¡Hola, hola, peques! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Bienvenidos a un video más de Aprendiendo a Jugar. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma te enteres cada vez que subo un video nuevo. Y comencemos con el video de hoy. Y para este video les he traído estos paquetitos sorpresa de Playmobil. Y estos son de la serie 5. Tenemos algunos para niñas y algunos para niños. Estas son algunas de las figuras que podemos coleccionar. Hay algunas que están súper divertidas. Quisiera que me tocara la hada, la sirena o la princesa. Y estas son algunas de las figuritas para niños que nos pueden tocar. Yo quisiera que me saliera el astronauta y este guerrero de aquí. ¡Uh! También el policía está genial. ¿O qué tal este con la armadura de hierro? ¡Wow! Si quieres saber cuáles figuritas me tocan, quédate viendo este video. ¡Y vamos a comenzar! Y aquí vamos abriendo la primera bolsita. Y vamos a ver... Creo que estas figuritas tienen que armarse. ¡Uh! ¡Miren cuántas piezas! Y ya empezamos con suerte. Porque por estas alitas de aquí, creo que la que nos ha tocado es la mariposa. Pero vamos a revisar un poquito la guía. Y la que nos ha salido es esta de aquí. La guía de coleccionistas también tiene las instrucciones para armarlo. Y por la parte de atrás de la guía, nos está enseñando algunos ejemplos de combinación de nuestras figuritas. Es decir que estas figuritas también las podemos combinar con otras figuritas. Y así podemos obtener otra figurita diferente. ¡Qué interesante! Pues vamos a comenzar a armar nuestra mariposita. ¡Listo, pequeños! Así es como ha quedado nuestra primera figurita. ¡Qué divertido es armar estas figuritas! A mí me gustan mucho las hadas. Podemos mover sus alas. Y también podemos mover sus manos. Y también la podemos doblar para que se sienten. Ok, vamos a dejar nuestra primera figurita por ahí. Y ahora es el momento de abrir una bolsita para niño. Y aquí vamos. ¿Cuál será que nos toca? Aquí vamos. ¡Uy! Creo que por este casco que viene aquí, nos ha tocado el policía, peques. Y la guía es lo mismo, solamente que esta trae las figuras para niños. Ahora sí, vamos a comenzar a armar nuestro policía. Y es como quedó nuestro policía, listo para la acción. ¿Les gusta, peques? A mí sí me gusta, está genial. Y una cosa que me agrada mucho es que podemos abrir y cerrar el vidrio de su casco. Entonces ya tenemos un hada y un policía. Y es hora de abrir otra bolsita rosa. Aquí vamos. Uy, ojalá que no nos toque repetida. ¡Yuhuu! ¿Quién será? ¿Quién será? Creo que ya sé quién nos ha tocado y es esta violinista de aquí. Bueno, pues vamos a empezar a armar a la violinista. Así es como ha quedado nuestra violinista. Súper elegante, ¿verdad? Me encanta su vestido de gala y ese collar con piedras preciosas rojas. Y ahora es momento de abrir una bolsita azul. Y vamos. Crucen los deditos para que tengamos mucha suerte. Uy, ¿qué nos ha tocado? A ver, ¿quién será? ¡Oh! Creo que es el vikingo. Sí, es el vikingo. Otro de los que queríamos. ¡Yay! Vamos a abrir la guía para verlo aquí. Aquí está. Este es el que nos ha tocado. Y vamos a armarlo. Así es como ha quedado nuestro vikingo. ¿Qué tal, peques? ¿Les gusta? A mí sí me gusta mucho esta figurita de vikingo. Pero despidámonos del vikingo porque es momento de abrir una bolsita rosa. Pongamos changuitos. Ojalá que nos toque la sirena. Aquí vamos. ¿Será que es la sirena? Veo cosas verdes. Uy, no. Uy, no. Creo que no es la sirena, peques. Pero, uy, esto también se ve muy bonita. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver en la guía. ¡Ah, sí, claro! Es la princesa. Esta también es una de las que yo quería. ¡Yay! Estamos de súper buena suerte. Muy bien, vamos a armarla rápidamente. ¡Qué velo de princesa tan hermoso, peques! Y creo que esta figurita es una de mis favoritas porque tiene muchos detalles. Vamos a armar su ramo de flores. Y es como ha quedado su bonito ramo de flores. Miren qué belleza de figurita, peques. Me encanta esta reina. Muy bien. Pues vamos a dejar a esta reina por aquí junto con el vikingo. ¡Y ahora es el momento de abrir una para niños! ¡Aquí vamos! ¡Este creo que es un patinador! ¡Vamos a ver! ¿A quién encontramos? ¡Y aquí está! Es un patinador de nieve. Él viene con una tabla para patinar en la nieve. ¡Qué emoción! ¡Vamos a armarlo! ¡Y ahora sí está listo para tomar velocidad! ¡Y es el turno de abrir una bolsita rosa para niñas! ¡Aquí vamos! ¡Uy! ¡Ojalá que tengamos suerte! ¡Yujú! ¡No es repetida! Y es esta guerrera con flechas y arco de aquí. Y su traje es color verde con azul. ¡Pues vamos a armarla! ¡Y es momento de armar a nuestra guerrera con flechas y arco! ¡Y ahí la tienen! ¡Miren lo que descubrí! ¡Podemos mover sus flechas para arriba y para abajo! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! Pues nuestra guerrera ya está lista para combatir. ¡Miren qué bonita figura! ¡Me gustan mucho sus botas y su collar! ¡Y esta figurita me recuerda mucho a Robin Hood! ¡Vamos a ponerla por aquí porque es momento de abrir nuestra última bolsita azul para niños! ¡Veamos qué es lo que nos toca! ¡Aquí viene! ¡Wow! ¿Qué es esto? A ver... ¡Ya sé! Creo que es un ninja. Y creo que la figurita que nos ha tocado ahora, Peques, es este ninja con dos espadas. ¡Súper! ¡Vamos a armarlo! ¡Vamos a armarlo! ¡Vamos a armarlo! ¡Miren qué chistoso, Peques! Este ninja viene con dos sombreros. Nos mandaron una pieza repetida. Y también viene con tres bolsillitos. Son muchas piezas repetidas. Y en la figurita del policía también traía esta pieza repetida. Así es que tenemos piezas que nos van a sobrar. Pero bueno, no importa. Sigamos armándolo. ¡Vamos a armarlo! ¡Vamos a armarlo! ¡Listo, Peques! Así es como ha quedado nuestro ninja. ¡Uy! Se ve que este ninja es muy malo. Miren cuántos cuchillos y espadas tiene. Mejor vamos a dejarlo por aquí. Y vayamos a abrir nuestra última bolsita. Que es una bolsita rosa. Todavía tengo esperanza de que me salga la sirena. Vamos a ver. Me conformo con que no sea una figura repetida. Aquí vamos. ¡Bien! No es la sirena, pero estoy contenta porque no es una figurita repetida. A ver, vamos a ver cuál es. Aquí está. Es esta figurita de aquí. Y ahora sí, es momento de armarla. ¡Bien! Y ahí está. Así es como ha quedado nuestra última figurita, Peques. ¿Qué tal ha quedado? Ella está llevando una canasta en su cabeza. Pero no sé muy bien qué es lo que lleva arriba. ¿Será pan? ¿Serán algunos tomates? ¿O algún tipo de cereal? No estoy muy segura. ¿Tú qué crees que es lo que lleva aquí? Me gustan mucho los colores en su traje. Pero bueno, ahora sí, se acabaron las bolsitas. Y esta fue la última figurita. ¡Muy bien, Peques! Aquí están todas las figuritas que coleccionamos dentro de las bolsitas de Playmobil. A mí me gustaron todas. En los comentarios dime cuáles fueron las que te gustaron más. Y si te gustó este video, regálame un like y suscríbete. También me ayudarías mucho si compartes este video con tus amiguitos. Recuerda que en este canal subimos videos todos los domingos. Si quieres ver más videos de sorpresas, aquí en la pantalla te dejo dos para que puedas ir a verlos. Lo único que tienes que hacer es darle click al video que quieras ver. ¡Muy bien, Peques! Me despido de ustedes y los veo muy pronto en el siguiente video. ¡Bye, bye, Peques!